Familia antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Hoy ni siquiera dormí, subo mis fotos al Insta fingiendo que soy muy feliz, todo para ver Te pienso, te llamo y te escribo, que solo quiero estar contigo y a ti no te importa Te lloré tanto que ya, olvidé como llorar ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este super tutorial donde vamos a estar aprendiendo a tocar la canción que hace en MicroTDH Y el señor Lazo llamada Ni Vivo Ni Muerto Tenemos como en todas las canciones de Lazo una guitarra que suena muy chévere Y la vamos a aprender detalladamente con ayuda de tablatura Tenemos acordes, absolutamente todo y lo mejor es que ustedes, como ya saben Tienen acceso gratuito a un archivo PDF que les dejo en la descripción Bueno, en la descripción encuentran el enlace, le dan clic, se van a nuestra página web Lo descargan gratis Si quieren además pueden ir a seguirme también gratis en Instagram Aparezco como arroba bayronmendezbm Y por allá seguramente vamos a estar mucho más en contacto Van a estar enterados de todo lo que está pasando con este canal No sería más Vamos a aprender Ni Vivo Ni Muerto de MicroTDH y Lazo aquí en Music Tutorials Muy bien familia, vamos a iniciar aprendiendo el intro que tiene la canción Que de hecho es un arreglito que usan siempre cuando terminan un coro Para conectar partes de la canción siempre lo están utilizando Y de hecho es el que utilizan para terminar la canción Chequea como suena ese pequeño intro y ya te lo explico a detalle con tablatura Ahí estaba, así de sencillo es el intro de la canción Un arreglito muy bonito que tenemos ahora mismo en tablatura Iniciamos con el dedo anular en traste 11, cuerda 4 Y dedo medio en traste 10, cuerda 3 Vamos a tocar esas dos cuerdas al mismo tiempo Y vamos a deslizarnos un traste adelante De esta manera Inmediatamente vamos a caer con dedo índice en traste 10, cuerda 2 Tocamos solita esa segunda cuerda Y posterior a eso Damos un apagadito Un golpecito suavecito, no es necesario que sea muy exagerado Esto nos quedaría Después de esto vamos a llevar el dedo índice a traste 9, cuerda 3 Y vamos a llevar el anular a traste 11, cuerda 4 Vamos a tocar al mismo tiempo esas dos cuerdas Y luego de eso con el medio vamos a pisar la segunda cuerda en el mismo décimo traste donde la pisamos ahora La tocamos solita Y de nuevo apagamos Ok, nos quedaría Pasamos al tercer pedacitico que es simplemente llevar esta misma silueta de dos dedos Dos trastes atrás Uno, dos Queda el índice en séptimo traste tercera cuerda Y el anular en noveno traste cuarta cuerda Tocamos al mismo tiempo esas dos Y luego de eso simplemente vamos a llevar el dedo meñique a la segunda cuerda décimo traste Donde siempre la hemos estado pisando Y la tocamos solita Para inmediatamente apagar Nos quedaría Practiquen esas puntaditas Ya tendríamos entonces las tres primeras que serían Ahí está Ok, practiquenlo Y pasamos entonces ya al final El cierre de esa introducción Iríamos a sexto traste tercera cuerda Y séptimo traste cuarta cuerda Alamos al mismo tiempo Entonces vamos a séptimo traste tercera cuerda Y noveno traste cuarta cuerda Alamos al mismo tiempo Volvemos a la posición anterior Alamos al mismo tiempo Después pasamos a cuarto traste tercera cuerda Y sexto traste cuarta cuerda Alamos al mismo tiempo Y esta misma cibleta pero dos trastes atrás Ok, segundo traste tercera cuerda Y cuarto traste Cuarta cuerda al mismo tiempo Alamos Y para terminar ese pedacitico Apagamos con un golpecito También puede ser suavecito No tiene que ser muy fuerte Y ya para finalizar pues volvemos a hablar aquí En la posición que habíamos quedado Segundo traste tercera cuerda Cuarto traste cuarta cuerda Luego nos deslizamos hasta la de acá Sexto traste tercera cuerda Y séptimo traste cuarta cuerda Pasamos a cuarto traste tercera cuerda Y sexto traste cuarta cuerda Y finalizamos con esta de acá Segundo traste tercera cuerda Y cuarto traste cuarta cuerda Qué enredado explicar todo esto Pero para eso tienen la tablatura Este final, este cierre de este intro Pues es bastante rápido Así que tienen que practicar muy bien Las posiciones y los cambios Nos quedaría Ok Y ahí ya iniciamos Con el verso de la canción Practiquen muchísimo todo el intro Ya tenemos entonces Todas las partecitas Y ahora sí las podemos unir Practiquenlo conmigo Ok Ahí está Genial Pasaríamos ahora al verso de la canción Chequea el ejemplo a continuación Para que veas como nos va a quedar Solo vamos a utilizar cuatro acordes Muy fáciles Ya te explico a detalle Ahí teníamos el verso de la canción Estamos únicamente utilizando El siguiente círculo de cuatro acordes Iniciamos con un re Pasamos a un mi menor Que no vamos a poner así Sino simplemente Dedo índice en cuarta cuerda Segundo traste Y cualquiera de esos tres dedos El que les dé la gana En primera cuerda Tercer traste Tocamos a partir de cuarta cuerda Y ese va a ser nuestro mi menor Después de eso pasamos a un si menor Y para finalizarnos Vamos a un la Ese es el círculo de acordes Principal de esta canción Ok Ya saben Re El mi menor de esta forma Súper sencilla Luego si menor Y la El arpegio que escuchamos En la canción original Lo están haciendo con púa Y con un poco de palm muting Que ustedes ya saben Que es simplemente poner esta parte De la palma de nuestra mano Sobre las cuerdas Aquí al ladito del puente Para tener este sonido apagadito Ok Entonces vamos a hacerlo De esta forma O si ustedes quieren Y tienen guitarra acústica Sin conectar Pues yo les recomiendo Que lo hagan simplemente Con sus dedos Ok Pueden hacerlo de ambas formas Ya ustedes verán El arpegio va a ser el mismo En el acorde de re Vamos a tocar Cuarta Tercera Segunda Primera Luego segunda Tercera Cuarta de nuevo Tercera Segunda Y para finalizar Damos como un rasguadito Hacia arriba Y cortico Muy apagadito también Es muy rápido Ok sería Ahí está Y muteamos inmediatamente Dejando caer nuestra palma Completamente sobre las cuerdas Quedaría Lo tienen Después de esto Vamos a pasar al acorde De mi menor Ya saben La posición La conocen Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Porque este mi menor También está conformado Simplemente por cuatro cuerdas Entonces quedaría Exactamente lo mismo Ok Las mismas cuerdas Ahí está Pasaríamos al acorde De si menor Donde vamos a hacer Quinta cuerda Cuarta Tercera Primera Segunda Tercera Quinta de nuevo Cuarta Tercera Y el rasguadito Ok Ahí está Pueden soltar un poquito O presionar más Dependiendo del sonido Que ustedes quieran Yo estoy un poco incómodo Porque tengo esto acá Y no lo puedo apoyar Pero Es básicamente Así de fácil Vamos a hacer exactamente Lo mismo En el último acorde Que es el La Porque este también Está conformado por cinco cuerdas Así que vamos a utilizar Las mismas Ok Quinta Cuarta Tercera Tercera Primera Segunda Tercera Quinta Cuarta Tercera Y Rasguadito Ahí está De esta forma ya tendríamos ese círculo cubierto con este arpegio Que es bastante común En las canciones de lazo Vale Repetimos y repetimos Para cubrir el verso Y básicamente Ese mismo círculo de acordes Lo vamos a utilizar A continuación Para el coro Chequea el ejemplo del coro Con una ejecución en mano derecha Bastante parecida Pero definitivamente diferente Ya te lo explico a detalle Ahí teníamos el coro Ya saben Mismos acordes Y el arpegio Pues simplemente Lo hemos modificado un poquito Es ahora incluso Más pausado Vamos a tocar En el acorde de re Cuarta cuerda Tercera Segunda Y luego Rasgamos hacia abajo Y muteamos inmediatamente ¿Ok? Así de facilito Eso lo vamos a hacer Dos veces En cada acorde Una Ahí está Pasamos al acorde de mi menor Hacemos exactamente lo mismo acá Ya saben que es De esta manera Así que ocupamos las mismas cuatro cuerdas Que en re Una vez Dos veces Luego vamos a si menor Y hacemos aquí A partir de quinta cuerda Recuerden Quinta cuerda Luego Cuarta Tercera Y el rasgueo Inmediatamente muteamos Ahí está Después de eso Pasamos al acorde de la Y hacemos lo mismo Que acabamos de hacer en si Quinta Cuarta Tercera Rasgamos Muteamos Y así dos veces Y eso lo vamos repitiendo Hasta que cubramos Totalmente el coro Re Una Dos Mi menor Una Dos Si menor Una Dos La Una Dos Re Así sucesivamente Vamos repitiendo Y repitiendo Ya conocen los acordes Y esta ejecución Queda perfecta Para el coro Perfecto Básicamente con lo que hemos aprendido Ya podríamos tocar Absolutamente Toda la canción Solo me queda un pedacito Por esclarecer Y es El puente En el minuto Exactamente Dos Con treinta y dos Segundos Ustedes van a escuchar El puente de la canción Donde hay una pequeña modificación Al círculo de acordes Que hemos aprendido Hasta el momento Que es el principal Aquí vamos a utilizar El siguiente círculo Iniciamos con un sol Que no lo habíamos utilizado En ningún momento En la canción Sol Luego mi menor Que aquí me gusta Hacerlo así Para que suene Con más cuerpo Ya no acá agudo Como lo habíamos visto Si no Normalito Luego si menor Y para finalizar Se va a un Fa sostenido menor Que pueden hacer Con cejilla O incluso pueden hacerlo acá Ok Como con séptima menor Ya de ustedes Depende Como lo ponen Pero básicamente Ese es el círculo de cuatro Luego se vuelve a repetir Sol Mi menor Si menor Y ya no se va Al relativo menor De la Que es el Fa sostenido menor Sino que se va directamente A la Para cerrar ese puente Y pasar ya Al cierre de la canción El final Y la ejecución Para ese puente Pues pueden hacer La mano derecha Igual A lo que aprendimos En el coro Ok Fantástico familia Pues ya tendríamos Absolutamente Toda la canción Hasta aquí sería Este tutorial Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden dejarle Un valioso me gusta Al video Si les gustó Suscribirse Al canal Para que no se pierdan Más contenido De este mismo tipo Y si quieren Solo si quieren Pueden ir a seguirme Totalmente gratis En Instagram Aparece como Arroba ByronMendesVM Por allá estamos Muchísimo más En contacto A través de mensajes directos Y también con Las historias Se enteran de todo Lo que viene En el canal Y además En mi canal Personal No es más Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Chao Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo Ella se muere Porque nuestros cuerpos Se rozan Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola